se ha hablado de este término, sino que recientemente, sobre todo por el avance científico-tecnológico y la relación que hay entre la gente, que se ha visto favorecido. Uno puede comunicarse con cualquier parte del mundo, siempre y cuando tenga la información y los métodos adecuados, establecer contactos en diferentes lugares del planeta. Un ejemplo, en mi caso, algunos así, navegando en internet, pude conversar con personas de España, tener algunos conocidos en Estados Unidos, así, solamente por internet nomás. Conversar, establecer algún intercambio de información, hasta intercambio de libros. Sí, desde España, me enviaron un libro, un filósofo español, me regaló su libro. Y así, imagínate los que están en los negocios. Si uno que está indagando la cuestión académica, imagínate cómo estará la gente que está negociando, que está comprando, vendiendo, ¿no? Y ahí la relación es más fluida, ¿no? Más exacta y más amplia, ¿no? Porque lo que se está buscando para el negocio es los bajos costos y la facilidad de trasladarlo. Por esa razón, hoy día miles de peruanos se contactan, por ejemplo, con China, ¿no? En el cual encuentran una cantidad de ofertas, pues, a bajo costo y muy atractivas, ¿no? Y así se satura el mercado peruano con toda esta cantidad de productos chinos, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Y, claro, no ha sido siempre así, ¿no? Antiguamente, Estados Unidos, quien nos proporciona, pues, todos los materiales que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, máquinas, automóviles, por ejemplo, aquí en Perú tenemos una alta gama, una gran cantidad, perdón, de carros Ford, Dodge, Chevrolet, ¿no? Pero en estas últimas décadas eso ha sido desplazado por la presencia, pues, de automóviles japoneses, automóviles surcoreanos, ¿no? Chinos han llegado en los últimos años y han desplazado, pues, a todos esos equipos, ¿no? Sin embargo, en la zona más rica del Perú no se consumen esos productos que estamos mencionando, ¿no? Los productos chinos son productos generalmente para los trabajadores que no son ricos, ¿no? Bien, y así se va conmigurando esto de la globalización. Bueno, dos objetivos en esta primera parte. Uno, conocer, ¿sí? Queremos conocer qué hace posible la globalización, ¿no? Qué aspectos, ¿no? Qué factores, ajá, eso es lo que nos interesa, conocer los factores que hacen posible que estemos hablando de globalización. Y segundo, ¿cuáles son las consecuencias de la globalización? De tal manera que podamos saber, ¿no? Conocer, para poder entender lo que está pasando, ¿no? Qué es lo que está sucediendo en la actualidad, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es la globalización? En primer lugar, hay que entenderlo como un proceso, sobre todo en el campo económico, ¿no? Y que tiene sus orígenes en hechos históricos, quizás desde la avenida de los españoles, ¿no? Cuando nos relacionan con todo el mundo. Porque antes de ellos, aquí teníamos una economía, una economía cerrada, una economía autárquica en todo el Tahuantinsuyo, ¿no? O sea, no estábamos relacionados con Europa, mejor dicho, ¿ya? Con Asia, ¿no? Así de manera directa, de manera así comercial, ¿no? Aquí lo que se daba era una economía autóctona, ¿no? Propia, en la cual sí negociábamos con varios pueblos, ¿no? Por ejemplo, los mapuches, los chichas, los cañaris, los centroamericanos, los mayas, aztecas. Hasta ahí llegaba nuestro comercio, nuestro intercambio, ¿no? Y eso está demostrado, pues, en diferentes documentos, estudios, ¿no? Pero a partir de 1532, de manera violenta, a sangre y fuego, ¿no? Los españoles imponen una economía que nos subordina al capital, o mejor dicho, a la economía española. Y nos coloca como fuente de materia prima, específicamente los minerales, la lana, ¿no? Y algunas plantas, como por ejemplo, la caña de azúcar, el tabaco, ¿no? El algodón. Entonces, Asia nos coloca en una situación desventajosa, ¿no? Porque nos designa la elaboración, pues, de materias primas que, como todos sabemos, son de bajo valor agregado. O sea, las ganancias son mínimas, ¿no? Entonces, y toda esa riqueza se va a Europa para constituir toda esa famosa explicación conocida como la acumulación original de capital. Que viene a ser todo el fundamento o la base económica para que Europa logre su despegue casi colectivo, ¿no? A excepción, pues, de España, ¿no? Que, por su atraso general, no logra estar a la dinámica, pues, de Alemania, de Francia, de Inglaterra, ¿no? O de los Países Bajos, los cuales sí están, pues, en un progreso espectacular, ¿no? A nivel económico, el mercantilismo, el industrialismo, ¿no? Entonces, todo eso va a realizarse gracias a estos recursos que llevan de acá, de América, ¿no? Así es. Y se van a constituir poco a poco, poco a poco, los mercados internacionales, ¿no? O sea, se va a tener un proceso de internacionalización, mundialización. Se va a globalizar, se va a relacionar ya todo el planeta. Especialmente, las grandes empresas, los grandes consorcios, ¿no? Los grandes monopolios, los trus, los cartel, ¿ya? Toda esa gama de organizaciones financieras, empresariales, comerciales, van a empezar, pues, a tener presencia espectacular, ¿no? Sin precedentes. Jamás se va a visto tal presencia de empresas, no solamente en el pleno económico. Lo que más sorprende es que estas empresas rompen los modelos tradicionales, pues, de estructuras políticas, ¿no? Sí. El caso más famoso es el caso de Odebrecht, ¿no? El caso de OAS. O sea, empresas que han entrado, pues, con toda la política peruana, ¿no? Sobornando a todo el mundo. Presidentes, ministros, congresistas, etcétera, ¿no? Y parece que nos sorprende todo esto, ¿no? Pero ya desde los inicios de la república tenemos este problema, ya. El detalle es que no se ha estudiado mucho, ¿no? Es el caso de los contratos. Por ejemplo, los primeros contratos que firmamos con la casa Gibbs, la casa Dreyfus, la casa Grace, ¿no? En la cual prácticamente nos están condicionando los préstamos a entregarles nuestros recursos. Y ahí ya nos ponemos casi el país, el gobierno. El gobierno se pone ya de rodillas frente al capital inglés, ¿no? Y luego frente al capital estadounidense. Entonces, así, en esa desventaja, el Perú ingresa a todo este conjunto de hechos históricos, económicos, conocidos como globalización. Entonces, vendría a ser, entonces, la etapa más desarrollada de la internacionalización del capital. Sobre todo el capital financiero, ¿no? De todos los capitales que conocemos, el más difundido y el instrumento más eficaz para controlar la economía en diferentes lugares es el capital financiero, ¿ya? Esto se inicia primero con la revolución industrial, ¿ya? Esto se da, pues, del siglo XVIII, XIX, ¿no? Hasta la actualidad. Hoy día vemos con mayor, ¿no? Mayor desarrollo esta internacionalización del capital. Un ejemplo clarísimo es la cantidad de dinero que está llegando al Perú. Enormes cantidades de préstamos y préstamos jamás visto, ¿no? Jamás se ha visto tanto capital llegando a nuestra economía. Y gestionada, pues, por los funcionarios más famosos y recomendados justamente por los organismos financieros internacionales, ¿no? Por ejemplo, empezamos años atrás, ¿no? En la época de Fujimori, de ahí Toledo continúa toda esa racha de préstamos. Le sigue Ollantumala, o Alan García, perdón, Ollantumala. PPK entra así con todo. En seis meses nomás nos endeuda con miles y miles de millones de dólares con eso de los bonos soberanos. Y hoy día su discípula, ¿no? La ministra de Economía, continúa con esas medidas, ¿no? De profundizar los préstamos a nivel internacional. Y descuidando lo que todos sabemos que es básico para cualquier país, ¿no? El desarrollo de la economía nacional está en las mismas condiciones. Apenas se financia para que esta economía nacional sobreviva y no colapse, ¿no? O sea, no desaparezca. Esto que llamamos, en algunos casos, en algunos enfoques, llamamos el capitalismo burocrático. Es una economía que no es necesariamente peruana. Claro, está en nuestro país, ¿no? Está con peruanos, hay gente que trabaja en esta economía. Pero que se desenvuelve con capitales extranjeros. Por ejemplo, Telefónica. Miles de peruanos trabajan ahí, pero la plata y todo el capital que se mueve es español. BBVA es español. Shoguan, la más grande mina que tenemos en el Perú, de hierro. China. Yanacocha estadounidense. ¿No? Y así, seguimos viendo. Por ejemplo, los supermercados, la mayoría son capitales chilenos. Entonces, a eso se le llama el capitalismo burocrático. Que presencia, ¿no? La presencia ahí capitales extranjeros. Y siempre ve la mano del Estado. O sea, estos no pueden vivir solos. No pueden estar viviendo solos. Siempre están ligados al Estado. Por ejemplo, cuando llegan los capitales chilenos, Toledo. Ya Fujimori ya les había dado ya la entrada. Ya les había facilitado las leyes para que ellos entren. Pero con Toledo llegan así con la pierna en alto, ¿no? Se compran empresas eléctricas. Se compran supermercados exitosos peruanos, ¿no? Empiezan a invertir en ABCD, ¿no? En diferentes campos. Entonces, a esa característica, ¿no? Tanto de Chile y otros países más. Se le conoce como un capitalismo dependiente, ¿no? Dependiente. Ahora, también hay que reconocer, ¿no? Un aumento extraordinario del espacio para las transacciones, ¿sí? Se ha globalizado las competencias. Es decir, los países tratan de destacar en la distribución y producción de determinados productos y o servicios. Por ejemplo, los japoneses están sumamente relacionados, ¿no? Están ahí impulsando lo que es una industria automatizada, ¿ya? La mayoría de sus productos se realizan en base a la robotización, ¿no? Y abastecen, pues, un mercado internacional poderosísimo. Los chinos, igual modo, ¿no? Los coreanos, los del norte y del sur, ¿sí? Igual en Estados Unidos, Canadá, ¿no? Acá en Brasil nomás, acá cerca de Perú, Brasil, ¿no? Argentina. Pese a toda esta pandemia y todos estos problemas, las industrias en estos países continúan, ¿no? Continúan desarrollando todas sus capacidades de producción. También tenemos un desarrollo de la tecnología, jamás visto. Ya muchos países se han pasado, pues, a la robótica, ¿no? Alemania, Japón, China, Estados Unidos, ¿no? Acá es difícil hablar de este tema porque no se impulsa, ¿no? En estos países que hemos mencionado lo impulsa el Estado o la empresa privada, los dos, de la mano, ¿sí? Van estableciendo, pues, fábricas, ¿no? Espacios, universidades, ¿no? Donde se habla de todos estos temas, ¿no? Acá la gente sigue hablando todavía de, de, de la, por ejemplo, de la Virgen que llora, siguen hablando de esas cosas, ¿no? De la mala suerte, que el destino, que es un castigo, el pecado, esas cosas. Ya, en cambio, en otros países, ya, por ejemplo, en México, pese a ser parecido al Perú, ahí hay más desarrollo de la nanotecnología, la biotecnología en Brasil, la robótica, ¿no? Entonces, ese es un gran desarrollo de la tecnología, del conocimiento, ¿sí, sí? Las finanzas, ¿ya? Ahora, para que esto se produzca, los empresarios, de la mano del Estado, han venido eliminando todos los obstáculos nacionales. ¿A qué me refiero? Todas las barreras, pues, por ejemplo, los aranceles, ¿no? Los aranceles, los, la documentación, por ejemplo, para ir de un país a otro país, necesitaban, pues, toda una serie de documentos, requisitos engorrosos, que dificultaban esta relación internacional. Hoy día, todo esto ha desaparecido en muchos países. Por ejemplo, en Europa, ya no es necesario ningún documento para ir de países. Si eres un ciudadano de la zona europea, puedes trasladarte de cualquier lugar, ¿no? Ya han superado eso. Acá en Perú estamos más o menos con Ecuador, con Chile, ciertas facilidades para trasladarse. Pero esto de la pandemia ya ha dificultado todo esto, ¿no? Entonces, se genera un nuevo orden, tanto legal, económico, en todo el planeta, ¿no? Que es dirigido, como hemos dicho desde el inicio de la clase, ¿no? Por los teóricos de la gran empresa. Los, los, eh, doctrinarios del neoliberalismo, del monetarismo. Ellos son los que encabezan, porque ellos están en los cargos más importantes. ¿Qué cargos? Los presidentes, ministros, ministros de Economía, directores del BCR, ¿no? Y ocupan cargos dentro de todas las entidades públicas del Estado. Por ejemplo, la Sonat en el Perú. Por ejemplo, la SBS, ¿ya? Entonces, sí, es un filtro muy claro, ¿no? Un caso específico, ya, para que no quede en el aire. Porque los altos funcionarios de entidades, sobre todo económicas, toditos, son filtrados para que sean, pues, de la misma ideología. Como ya tienen el control del BCR, del Ministerio de Economía, desde ahí filtran, ¿ya? Y no permiten el ingreso ni siquiera de keynesianos. Los keynesianos podrían, pues, impulsar la economía, ¿no? Aumentar la demanda agregada, desarrollar la economía nacional, ¿no? Eso es un paso importante, ni siquiera ellos. Y se filtra para que solamente ingresen exclusivamente neoliberales. Y nosotros sabemos ya, ¿no? Por estudios, por noticias, de que de una universidad salen la mayoría de funcionarios públicos del ámbito económico, ¿no? Estamos hablando de la universidad del Pacífico. De ahí salen, o ahí se forman, o ahí se capacitan, ¿no? Funcionarios como ministros de Economía, viceministros, ¿no? Ministros de diferentes áreas, diferentes carteras, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿ya? Porque ahí le dan los lineamientos, ¿no? Básicos de cómo debe actuar cuando llega el Estado. El caso contrario sería, pues, coger de la UNI y de San Marco, ¿no? Ahí estaríamos hablando de ministros, pues, con más sensibilidad, ¿no? Con más... Ya estaríamos hablando de otro tipo de política económica, ¿no? Claro. Sí, el caso de Argentina es un caso para debatir, para conversar mucho, ¿eh? Porque en Argentina, en estos últimos gobiernos, ha estado, pues, los neoliberales, con Macri a la cabeza. Y si vemos los indicadores económicos, sí, ha traído muchas dificultades. Ahora, el peronismo ha retomado, ha retomado el control del Estado en los últimos años. Y vamos a ver, pues, qué es lo que sucede ahora, ¿no? Porque, sí, parece que son keynesianos, como dice Ramos, John. Sí, parece que estos son keynesianos, puesto que las medidas del Estado son fuertes allá en Argentina. Y, de cierta manera, garantizan, pues, la economía del Estado, ¿no? Bien, entonces, es un tema muy, muy amplio y muy polémico, el caso de Argentina, ¿ya? Ahora, también se plantea que en esta etapa de globalización es inevitable que los capitales provengan de países más desarrollados, ¿no? ¿Y con qué objetivo? Rentabilidad, ganancia, ¿no? Y esos capitales vayan ingresando a los países menos desarrollados, como el Perú. Y, de esa manera, se vayan apoderando de sus mercados. Por ejemplo, cuando el Fondo Monetario, el Banco Mundial o las empresas privadas, ¿no? Le ofrecen dinero al Perú, no es inocentemente ni solidariamente. Cuando destinan una cantidad de dinero para los países pobres, es previamente un condicionamiento. Y, para que quede claro, la carta de intención. Eso les invitaría a que revisen en internet, que es la carta de intención, ¿ya? Es un documento en el cual el presidente y el ministro firman todas las condiciones que le solicitan. Mejor dicho, le exigen. Caso contrario, no le dan ni un centavo. Así de simple. Entonces, los presidentes tienen que firmar. El ministro de Economía también firma. Y ese documento ya firmado, entregado a los organismos, se empieza a cumplir. Pero así, al pie de la letra, ¿no? Vienen funcionarios de estos organismos a fiscalizar. Por ejemplo, cuando vienen los miembros del Fondo Monetario Internacional, acá en Perú. Estos tienen una oficina en el Ministerio de Economía. Supervisan al BCR, como si fuera su casa. Y de esa manera, pues, controlan. Y saben cómo se da el movimiento económico nacional. Si están siguiendo o no están siguiendo las recomendaciones, ¿no? Entonces, así se van apoderando o facilitando. Por ejemplo, ya pasé más claro. Si vas a recibir un préstamo, tienes que aceptar una condición. Que es la apertura de la economía nacional a capitales extranjeros. Mejor dicho, la privatización de empresas estratégicas. Las más ricas del Perú. Que con el pretexto de que son, pues, lo peor, ¿no? Son focos de corrupción, son nepotismo, bla, bla, bla. Lo cual, de hecho, que existe, ¿no? Pero pensar de que una empresa nacional es todo eso nada más, ya es el extremo, ¿no? Hay esos problemas. Nadie lo niega. Pero también son empresas prósperas. Empresas desarrolladas en el Perú. Por ejemplo, compañía peruana de teléfonos del Perú, la más rica de todas las empresas peruanas, subastada al precio más insignificante del mercado, ¿no? Y comprada por la gigante telefónica de España. Así. Entonces, se van apoderando de nuestros mercados los capitales extranjeros. Y a eso le llamamos globalización. También factores que hacen posible la globalización. Uno, la microelectrónica, desarrollado con un super mega microchip, acá, ¿no? Una construcción de aparatos sumamente pequeños, ¿no? Que hasta para observarlos hay que usar microscopio. Ya nosotros, en nuestro país, ya las personas normales, comunes, no saben qué sucede dentro de su celular, dentro de su computadora, ¿no? Se imaginan. Alguna vez han visto al técnico que abre, ¿no? Pero ahí observan todos los circuitos, pero no se tienen idea ni cómo funciona. Algunos hablan que los celulares tienen tres, cuatro, cinco núcleos, etcétera, etcétera. Una serie de términos que son totalmente desconocidos para el peruano. Esa es la película electrónica. Y así aparatos que jamás hemos visto que lo tienen en muchos países desarrollados. También el gran avance en informática, ¿no? El gran avance de todos estos aparatos, la interconectividad, etcétera, etcétera, ¿no? Altas velocidades, el 5G, por ejemplo. Las telecomunicaciones que han hecho, ¿no? Su gran desarrollo ha hecho que estas sean más fáciles de realizar, con menos costos. Etcétera. Y último. La biotecnología. Que significa ir modificando plantas y animales para beneficio de la humanidad o beneficio de los empresarios también, ¿no? Por ejemplo, cómo hacer plantas poderosas, ¿no? Las plantas conocidas como, ¿sí? Tiene un nombre. ¿Cuál es ese nombre de las plantas que son transformadas, son modificadas genéticamente? Los... Ah, no me acuerdo. Ya, estas plantas van a tener resistencia al frío, resistencia a las plagas, ¿no? Son, sí, son plantas muy, muy conocidas en Europa, en el mundo, ¿no? Ajá, como decíamos, estas plantas que sufren mutaciones. Ya, entonces, así vamos a tener ese detalle. Igual los animales también, ¿sí? Entonces, el aporte tecnológico aplicado a la producción, ¿sí? Aplicado a la producción. Eso se trata, ¿sí? Muy bien. Muy bien, Ramos. Los transgénicos. Que están seriamente cuestionados a nivel mundial. Y que un sector de la ciencia apoya a ojo cerrado, ¿no? Apoya y difunde como la solución a los grandes problemas de la humanidad. Que es producir en laboratorio las mejores semillas, las más perfeccionadas, elaboradas. Por ejemplo, el maíz transgénico, ¿no? La soya transgénica, ¿no? Que son plantas súper resistentes a todos los climas, a todas las plagas, ¿no? Las plagas no le afectan a estas plantas. Y tú comparas, por ejemplo, los tomates transgénicos con los tomates normales. Y al ojo nomás se ve una diferencia, ¿no? En colores, en textura, ¿no? Y así, la papa, ¿no? El maíz. Ah, los animales también. Esos toros que son generados en laboratorio. Son un toro gigantesco con carne abundante, ¿no? Pero, como dice un compañero, son mutaciones. Han alterado su ADN. Y eso, ¿qué consecuencias puede traer en el ser humano que consume todo ello? Ahí está el debate. El debate se encuentra en esta situación. Ajá. Sí, muy bien, Alison. Exactamente, en la cocina molecular también, ¿no? Entonces, sí, acá esas cosas se desconocen aquí. Nos saturan de temas que son la vida de la gente, ¿no? Los escándalos, los problemas, y no se discute nada de ciencia y tecnología. Ya lo dijo Oigan Tumala, ¿no? Cuando tomó la palabra, él tiene información de primera mano. Él dijo, aquí en Perú, en tecnología, no vamos a hablar hasta 10, 20 años más. Por ahora, hay que contentarse con lo que tenemos. O sea, el Estado peruano tiene planificado ya, ¿no? De aquí a un tiempo, quizás 10, 20 años recién, incorporar todas estas novedades. Ni siquiera tenemos 5G en el Perú. La gente ya está hablando de que hay problemas del coronavirus, que el 5G transmite eso. O sea, todo un conjunto de desconocimientos, desinformación que las personas repiten. ¿Ya? También otro aspecto de la globalización es que el avance en comunicación, en transporte, ha reducido el precio. Como se ha generalizado, por ejemplo, el transporte aéreo, este transporte aéreo se ha generalizado, entonces su valor también ha disminuido. Así es. Ya más barato sale viajar por avión que a veces por tierra, ¿no? Sí, hay ofertas, entonces la gente está más vinculada. O quizás el transporte terrestre, también terrestre, para llevar algunas mercancías, ¿no? O lo más barato es utilizar el ferrocarril. En nuestro país solamente lo utilizan las grandes empresas, nomás. Antes sí, antes sí era un transporte muy utilizado por todo el mundo. El ferrocarril se utilizaba aquí desde Lima hasta la Sierra Central, Sierra Sur, llegaba hasta Puno, ¿sí? Y así podías comunicarte mediante este transporte que era sumamente barato. En el extranjero son trenes balas. Los trenes balas son trenes de alta velocidad, ¿no? 400, 500 kilómetros de velocidad. Aquí nuestro ferrocarril creo que avanza a 40 kilómetros y eso también, ¿no? Sin embargo, es conocido como el tren macho. Así es. Ya, entonces esos son los avances científico-tecnológicos. A nivel histórico, estamos entrando ya a la etapa, o estamos en pleno capitalismo monopolista. Y esto se origina hace dos siglos atrás, ¿no? Con los monopolios que nacen sobre todo en Estados Unidos y Japón. ¿Sí? En Estados Unidos, grandes empresas petroleras, financieras, ¿no? Y hoy día, electrodomésticos, ¿no? Por ejemplo, la número uno, General Electric, que te abastece todos los aparatos que necesita un gobierno. Desde el más sencillo hasta el más complejo. O si no, la industria gigantesca de Ford, que tiene barreras a dónde llevar sus productos. O en Japón, sus emblemáticas Mitsubishi o Toyota, ¿no? Y así una cantidad de empresas poderosísimas a nivel mundial de estos países, ¿no? Que hoy día están, pues, casi a la vanguardia, ¿no? Y China le sale al frente. China le sale al frente con una cantidad de productos que tienen mayor competitividad por ser más baratos. Ser más baratos y más accesibles a la población. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos a estos gigantes que van a imponerse en la economía mundial. Y si hay alguien que se opone, algún empresario, algún presidente, ¿no? A ese lo castigan. Por ejemplo, mire el caso de Venezuela. Mire el caso de Irán. El caso de Siria. Irak. Afganistán. ¿Ya? Entonces, cualquier país. En el caso de Bolivia, por ejemplo, hay alguien más fresquito. Bueno, se quieren desarrollar su economía nacional, hacer su fábrica de computadoras, fábrica de baterías. Un golpe de Estado. Lo votan al presidente. Sacan a su gente. Y eso es que no estamos hablando de gobiernos socialistas. Estos son gobiernos nacionalistas. Como dice una señorita, un joven hace un momento, del tipo keynesiano. Que tratan de desarrollar la economía nacional, ¿no? Pero ni eso permiten. Miren el Ecuador. Todo un retroceso a un avance de economía nacional. Que estaban desarrollando la burguesía ecuatoriana con Rafael Correa a la cabeza. ¿Ya? Entonces, esto va a ser bloqueado por estos grandes intereses económicos. Porque no les conviene. No les conviene a esta Toyota que aquí en América Latina o Sudamérica estemos produciendo carros. Estemos produciendo automóviles, ¿no? Computadoras, etcétera. Y es que hay un orden mundial donde las grandes empresas se han monopolizado los servicios básicos. Que están acá, mira. Han monopolizado, pues, toda la tecnología, ¿no? La justicia la tienen en sus manos. La infraestructura, ¿no? También la industria militar. La industria agropecuaria. La industria de todo tipo. Las finanzas, etcétera. Son los grandes monopolios internacionales de familias tan famosas como los Rockefeller, los Morgan, los Bill Gates, los Slim, ¿no? Etcétera. Y ahí también hay rusos, chinos, hay europeos también, ¿no? Sino que estoy hablando de los más destacados. Y en Perú también tenemos nuestros apellidos como los Romero, los Benavides, los Brescia, los Belmont, etcétera, etcétera. Ahora, un factor económico es que estos monopolios ya no están solamente en su país, sino que han salido, han roto las barreras nacionales y están en la escala mundial. Se encuentran en todo el planeta. ¿Cuál es su ventaja? La ventaja es la producción a gran escala y encima automatizada. O sea, ya no se resigna a producir solamente para su país. No se proyectan para producir a nivel mundial. Una fábrica en China, en Japón, tiene estas características. Acá en el Perú ni se sueña con esto, ¿no? Sí, acá tenemos algo caricaturesco, algo muy ínfimo. Por ejemplo, en Gamarra, ¿no? Por ejemplo, en el norte del Perú, con las empresas de zapatos, etcétera, ¿no? Sí, eso es lo máximo que hemos podido aspirar. También se nota y se establece la gran expansión de empresas transnacionales mediante alianzas estratégicas. Sí, estas empresas van a aliarse con determinadas empresas. Por ejemplo, las empresas más grandes de ropa, zapatillas, se van a aliar allá con empresas en Vietnam, en la India. ¿Para qué? Para que ahí produzcan, pues, estas, las partes de estos productos a precios bajísimos, con mano de obra hasta infantil. Por ejemplo, pelotas, zapatillas, se producen en esos lugares con mano de obra infantil, que es sumamente barato en estos países. Ahora, como te dije al inicio, hay dos teorías, ¿ya? La teoría capitalista, que es la teoría empresarial, que habla de globalización, ¿ya? Y con su representante principal, ya que es Estados Unidos, a través de universidades como Harvard, Bosco, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, ahí se plantea de que la globalización es la etapa más grande en la formación de mercados de todo tipo, ¿no? Financieros, ¿no? De mercancías o trabajo, ¿no? O también de factores. Para estos teóricos de la globalización, estamos frente a una etapa de auge. La crisis no existe. La recesión es una, es un sueño, es una fantasía. Lo que hay es un crecimiento y fortalecimiento del sistema de producción capitalista, ¿ya? Entonces, a ellos, lo vas a escuchar siempre, hablando de que las crisis se dan, pero son momentáneas, son superadas siempre, de que el desempleo es algo normal, no se puede controlar, es la oferta y la demanda en el mercado laboral, que los salarios van a subir o bajar de acuerdo a la oferta y demanda, ¿ya? El mercado manda, aquí no hay malas intenciones, solamente se va a desenvolver la ley de la mano invisible. Entonces, con todo, una argumentación muy interesante y que convence, pues, a mucha gente, a la mayoría, ¿no? Va a empezar a explicar todo este funcionamiento del sistema capitalista. Y ahí está, pues, ¿no? La base de la globalización son las finanzas. Las finanzas se refieren a que los capitales financieros, ¿no? A través de bancos, financieras, organismos internacionales, se ha difundido en todo el planeta. La once de valores es un medio para esa difusión, ¿no? También los préstamos ahora llegan hasta los países más pobres y olvidados del mundo. Por ejemplo, en Oceanía. En Oceanía, donde todavía hay tribus, tribus, gobiernos así, con esas características, los préstamos llegan así, así de rápido. Ajá. Por lo tanto, se han globalizado los préstamos a nivel mundial, ¿ya? Tercero, las restricciones se han disminuido, sobre todo por la existencia de los bloques económicos, ¿no? Eso que llamamos integración económica ha hecho que estos países vayan desapareciendo las trabas, ¿no? Por ejemplo, los pasaportes, los aranceles, los para-aranceles. O sea, una serie de medidas que eran proteccionistas, ¿no? Para defender la economía nacional, ahora son considerados obstáculos. Y mediante tratados, o sea, leyes nacionales e internacionales, se van eliminando poco a poco, ¿ya? También existe hoy día la mayor concentración de riquezas a nivel mundial, en manos de pocas personas, ¿ya? Que son los multimillonarios, ¿no? Son la gente con mucho poder económico, político hoy día, ¿ya? Y que se van a desarrollar en determinados lugares del planeta, ¿no? Por ejemplo, China, Japón, Rusia, ¿no? Estados Unidos, toda Europa, ¿ya? También se ha visto favorecido el aspecto comercial. Al no haber barreras o haber sido disminuidas o eliminadas, los negocios se realizan, pues, en todo el mundo. Ya no hay que estar lejos, que no te conozco, eso ya no existe. Ahora, simplemente se hace el depósito, se paga y la mercancía llega en determinado tiempo, ¿ya? Ahí está, pues, la tecnología para agilizar todo esto, ¿no? La comunicación, los pagos a través de internet, ¿no? Sí, ahí está. Entonces ya no hay barreras, ¿ya? Ahora, las clases sociales. Según esta teoría, las clases sociales ya han perdido importancia, ¿por qué? Porque ha surgido una clase social, la más grande y poderosa, conocida como la burguesía mundial, la que se encarga de organizar todo ahora. Las otras clases se subordinan porque también salen beneficiadas, ¿no? Cuando habla de globalización, se niega las contradicciones sociales, se niega los diferentes problemas que acarrea la actual situación. Y eso se sella con el último, ¿no? Que es la formación de bloques económicos dentro de cada región. Por ejemplo, acá en América tenemos varios, ¿no? Tenemos el Tratado de Libre Comercio, más conocido como NAFTA, ¿no? Que está entre Canadá, Estados Unidos y México. Acá en nuestro país tenemos la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, abajo, entre Argentina y Brasil, tenemos ahí el Mercosur. En Europa tenemos la Unión Europea, ¿no? Y así. Entonces, favoreciendo, pues, que la globalización logre, pues, una expansión, una presencia en todo el planeta. Ahora, según este enfoque, hay consecuencias favorables. Uno sería la nueva etapa de paz mundial. No hay más guerras. No hay más indicios de causas de guerras, de origen de guerras, de conflictos. Todo está en paz en el mundial. Este discurso se viene difundiendo de hace ya varias décadas, ¿no? Sí, empezó con más fuerza en la década del 90, cuando los teóricos fueron difundidos a nivel mundial como grandes innovaciones, novedades, ¿no? Y destaca el famoso Francis Fukuyama, con su famosa teoría, ¿no? Llamada el fin de las ideologías. Sí, el fin de las ideologías. O sea, que todas las ideologías, keynesiana, mercantil, ¿no? A ver, fisiócrata, socialista, todo eso ya dejó de existir. ¿Por qué? Porque una sola ideología se impuso en el mundo, que es la ideología liberal. En sus versiones radicales como el neoliberalismo y el monetarismo. Eso es lo que manda ya. Y eso ha llevado a la sociedad a una armonía mundial, donde ya no hay conflictos en ninguna parte, según los capitalistas, sí. Ajá, y también lo sustentan, sí, 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 es concatenado a la parte histórica, ¿no? Lo sustentan con la calle de Muro de Berlín, que se produce el año de 1989. Y lo respaldan con la desintegración de la Unión Soviética. O sea, claro, tienen todo un engranaje, tienen toda una argumentación bien interesante, que a mucha gente, pues, los ha convencido, ¿no? Profesionales, intelectuales, se han visto arrasados, ¿no? O empujados a esa teoría, y hoy día lo pregonan. Sin embargo, la realidad es distinta, ¿no? La realidad es otra cosa. Es de la teoría. También plantean que como ya hay una clase social, que es la que dirige todo, que es la burguesía mundial, entonces, ajá, exacto, muy bien, Ramos, así es. Sí, como es una sola clase social la que está dirigiendo todo, entonces ya no tiene sentido hablar, pues, de sindicatos, ¿no? Los sindicatos ya perderían importancia, ya. Como ya no hay conflictos, ya hay una armonía, ya hay un diálogo, ya hay una conversación, ya. ¿Para qué te vas a organizar? Entonces pierde sentido la lucha sindical, la lucha por los derechos, porque todo se negocia, todo se conversa, todo se llega a un acuerdo. Y en este sistema, según la teoría, todos salimos beneficiados, ¿no? La gran teoría de la mano invisible. Y la tercera es la eliminación de las guerras y superación de los antagonismos de clases. O sea, que la teoría liberal, la teoría capitalista que es la que estamos dando a conocer, o estamos analizando, se encarga de superar los conflictos, debido a que impone una armonía económica, un desarrollo horizontal, ¿no? Y por lo tanto, si no hay pobreza, no hay miseria, ya se ha superado, entonces, pues, ¿de qué lucha de clases vas a hablar? ¿De qué confrontaciones vamos a hablar? Si todos ya somos iguales, todos ya tenemos para desarrollarnos, todos tenemos buenas casas, buen salario, buen trabajo. Claro. Y si uno analiza la economía estadounidense, que es el modelo de toda esta fundamentación, si se da, pues, ¿no? Se da, pero en un 60, 70%. ¿Y el otro 30, 40% cómo está? Ya hay que analizar, pero el barrio El Bronze, ¿no? Nueva Orleans, Nueva Jersey. Ahí, ahí queremos ver si esa teoría funciona, ¿no? En las zonas más pobres de Estados Unidos, con 40 millones de pobres. Hoy día esa cifra casi se ha duplicado por este problema que tenemos. Acá en el Perú no más, tenemos 7 millones de desempleados, producto de esta pandemia y la paralización, pues, de las actividades productivas. Y es normal que ahora veamos en las calles, pues, cantidad de desempleados sobreviviendo en un mar de informalidades. Así es. Entonces, esta es la teoría que va a justificar al capitalismo y en la cual, pues, muchos intelectuales, personas van a verse absorbidas, ¿no? Sí. Pero no es la única. Existe otra teoría planteada por los economistas socialistas, ¿sí? Donde van a denunciar, van a denunciar así, que lo que está organizando todo esto de la globalización son los grandes empresarios, grandes monopolios, los truce, cártel, que van a utilizar como herramienta de dominio mundial, ya no la Fuerza Armada solamente, ya no la religión solamente, sino ahora el capital financiero, mediante una ola de privatizaciones que se van a dar en la ex Unión Soviética, se van a dar en China, bueno, en menor grado en China, ¿no? Y en todo el mundo, ya, subdesarrollado, en vía de desarrollo, sin contemplación, ¿ya? Y ahí lo difunden, pues, en sus escritos económicos, el gran Vladimir Ulyich Ulyanov, más conocido como Lenin, un hombre dedicado al estudio de la política, la economía y la sociedad, y gran conductor de la Revolución Rusa, en la cual, pues, todos los planteamientos de que el pueblo era, pues, una sarta de vagos, una sarta de ignorantes, incapaces, toda esa monserja, todo ese discurso, esa cháchara, se va al tacho, porque con la Revolución Rusa tenemos, pues, a ministros, viceministros, astronautas, matemáticos, científicos, etc., de origen popular. Si no, miremos, pues, la historia de esos científicos, ¿no? A ver, analicemos la vida de Yuri Gagarin, de Yuri Gagarin, de los famosos francotiradores rusos, de los matemáticos, de los ajedrecistas. Sus orígenes son obreros, de los campesinos, que sin la Revolución Rusa jamás hubieran pensado siquiera conocer, pues, esas teorías matemáticas, que hoy día, hoy día, así en nuestro país, lo conoce un grupito, pero así, sumamente reducido, de jóvenes que luchan por salir adelante en el plano académico, en el plano profesional, y es algo saludable, muy saludable que eso se desarrolle, ¿no? Y en eso estamos nosotros. Pero a nivel nacional somos una ínfima, una mínima cantidad, lo cual en la Unión Soviética, pues, se daba a nivel masivo. En China ya es total. En China, con la Revolución, es total. Entonces, aquí se hace esa denuncia. También se plantea, pues, que la exportación de capitales, ¿no? Es una forma en la cual, pues, los monopolios pueden ingresar a cualquier país. Rompen la seguridad, la protección, invirtiendo, ¿no? Le llevan la plata, una vez que te dan la plata, ya tienes que dejar que ellos pasen. Por ejemplo, la guía, permitiendo que los banqueros norteamericanos se metan en nuestro banco, Banco Central, ¿no? Sánchez Cerro, permitiendo que hasta lo dirijan estos economistas de Estados Unidos. Hasta el ministro de Economía era estadounidense. Así es. Entonces, tenemos toda esa presencia a Odría, por ejemplo, ¿no? A rodear al capital norteamericano, Fujimori, aceptando todas las condiciones que le plantea el Fondo Monetario Internacional del Banco Interamericano de Desarrollo. PPK, ya PPK es un funcionario del Fondo Monetario que se gobierna en el Perú. Martín Vizcarra, continuando con todas estas políticas económicas, es que los hijos del pueblo, la gente más humilde pierda visión de la realidad, no identifiquen las clases, no identifiquen los problemas económicos principales y se pase a la globalización así en cuerpo y alma, al servicio de las empresas más explotadoras y más corruptas del Perú y del mundo, ¿no? Por eso la denuncia que hace Lenin acerca de que estamos en una época de grandes monopolios que dominan el planeta. y Lenin también plantea la solución, ¿no? El plantea, dice que la única solución frente a esta etapa de dominio mundial de los grandes monopolios es la revolución social, el cambio social, ¿no? Y ahí no solamente lo plantea sino que lo hace, ¿no? Sí, entonces ahí se sabía que los estados imperialistas no son impotentes frente a los trus, ¿no? Frente a los grupos financieros, sino que son su instrumento. Mira qué claro es el planteamiento de los socialistas soviéticos, ¿no? En la cual dicen que los estados no es que les conozcan, no es que no sepan, sino que sirven a los intereses de estos grandes monopolios, trus, cartel, holding, etcétera, etcétera. Ahí se hace la denuncia, ¿no? Algo que evidentemente no le va a caer bien a los empresarios este tipo de temas o explicaciones, Por eso es que se va a sacar de todos los libros, de todos los textos, esta explicación. Hoy día en el Perú hay una prohibición de hablar de este enfoque, ¿no? Hasta el mismo, mucha gente del pueblo se siente así como si fuera algo raro, ¿no? Algo sospechoso que estén hablando así. ¿Por qué no hablan lo normal de la televisión, de la radio, de los ministros, del presidente? Vienen con críticas, vienen hablando así, ya empieza toda una tergiversación. Ahora, las características que serían, serían las siguientes, acá mira. Uno, la expansión mundial del capitalismo, ¿no? Que se abre paso a través, pues, de los capitales financieros, a través de la privatización, de los reajustes económicos, los shock económicos, etcétera, ¿no? Y si alguien no le deja entrar, ahí está la Fuerza Armada para permitir eso, ¿no? Por ejemplo, Irak, hoy día Siria, ¿no? En este momento Yemen, en este instante Yemen, Palestina, ¿no? Acá en Sudamérica tenemos, pues, países en conflicto como Bolivia, ¿no? Ecuador está, pues, en una situación crítica, ¿no? Nuestro país, acá nos están controlando con esto la pandemia, ¿no? Con toda esta situación para no salir a reclamar todas las injusticias que se está produciendo, ¿no? Luego, el engaño de que todo está bien, que todo está normal, que todo está favorable para todos, ¿no? Y, sin embargo, la gente no tiene para comer, la gran mayoría no puede estudiar, se dedica solamente a pasar el momento, ¿no? Trata de divertirse los fines de semana, se pierde, ¿no? Ya la primera frase que te dicen por el chat es, entre la misma generación te dicen, el viernes es día del pueblo, ¿no? Sábado, chico. Sí, el sábado ya nos encontramos por ahí, ¿no? En algún lugar, ya, sí, hay que buscar la diversión, o sea, tratan de sacar, a relucir todo, ¿no? Todo lo que han trabajado, se han dedicado toda la semana a poder tratar de distraerse de alguna manera, ¿ya? También, la restauración capitalista en diferentes partes del mundo, como China y la ex Unión Soviética, y también las crisis mundiales que se dan cada cierto tiempo, ¿no? la del 29, la década del 50, la década del 70, ahora el 2008, hace poquito, el 2017, una crisis, y nunca, según el socialismo, jamás se pierde la, el origen nacional de las empresas. Por ejemplo, Toyota ha crecido en todo el mundo, está en todo el mundo, está en México, está en, en Asia, no Asia, Todo Asia está en Europa, está acá, etcétera, ¿no? Pero, si uno analiza el capital de Toyota, la mayor cantidad y el principal aporte está en Japón, que es un lugar de origen. Estados Unidos, tiene la empresa más grande del mundo, compitiendo con los chinos ahora, ¿no? De electrodomésticos, General Electric, que puede estar en todas partes, pero su capital principal está en Estados Unidos. Hyundai, una empresa próspera también, de automotriz, ¿no? Encuentras en Corea del Sur, y así, ¿no? Vamos a encontrar sus orígenes nacionales y fuerte ligazón con su país, ¿no? De estas empresas que es negado por la teoría, teoría liberal, en la cual dicen que ya no hay empresas que se relacionan a su país, todo está mundializado, ¿sí? Todo está mundializado, ya no hay, y vamos a hablar de nacionalismo, de nación, de país, etcétera, ¿no? Entonces, se niega esa característica. Bien, ahora, vamos a comentar los grandes organismos financieros internacionales, ¿sí? Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, que sería uno de los más importantes, pero el número uno, el número uno es el Fondo Monetario Internacional, el número dos es el Banco Mundial, ¿ya? Sí, el BIT, la Banca Centroamericana de Integración Económica, ¿ya? La Corporación Aline Fomento, uy, tenemos diferentes, diferentes ejemplos que vamos, vamos a ver, ¿ya? Listo. Entonces, empezamos, porque el tiempo ya se acorta y siempre tenemos ese detalle, ese problema, ¿ya? Aquí. ¿Qué son los organismos financieros internacionales? En primer lugar, son instituciones de carácter multilateral. ¿A qué se refiere, profe? Que son de varios países. Varios países participan en estos organismos, por lo tanto, tienen esa característica, ¿no? De ser internacional y ofrecen, sobre todo, asistencia técnica. ¿Qué significa asistencia técnica? Que te envían especialistas para que dirijan la política económica, la política monetaria, la política fiscal. Entonces, esas, esas políticas no se van a originar en base a una discusión nacional, de las comunidades, de los pueblos, sino que, al acceder a esos créditos, que son permanentes en el Perú, vamos a recibir a ese conjunto de teóricos empresariales, capitalistas, y son los que van a diseñar, van a diseñar qué va a hacer el Ministerio de Economía. Y si por ahí el Ministerio de Economía se sale de esa línea, de esas orientaciones, ellos dan, ellos prenden la luz roja y dicen, alto, cuidado, cuidado, se está saliendo, país inestable, país con riesgo, alto riesgo de inversiones, país no recomendable para el turismo, y empiezan a lanzar, pues, las advertencias. Y ahí es donde el gobierno y los ministerios se alinean nuevamente, ¿no? con una política económica bien estricta, ¿no? Por ejemplo, a nivel del Banco Central de Reserva, desde ahí también se monitorea todo lo que haga el país, todo lo que haga el Ejecutivo, el Legislativo, etcétera, ¿no? Y las empresas privadas también. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué hacen eso? Porque han suscrito un compromiso, un compromiso con las entidades financieras y tienen que cumplirlo. A eso se llama asistencia técnica, asesoría y apoyo financiero, que significa acogerse a esas recomendaciones. No de manera voluntaria, solamente, sino ya como un condicionamiento. Si tú no aceptas esto, no te viene ni un centavo. Y sabes, pues, que la economía peruana carece, pues, de ingresos grandes para sostenerse, ¿no? Entonces, siempre estamos viviendo los préstamos. Si no, preguntémosle a la guía, a Sánchez Cerro, pregúntale a a Odría, ¿no? A Fujimori, al propio Velasco Alvarado, que algunos dicen que no pagó la deuda, pero se mentira, Velasco Alvarado también pagó la deuda, más bien nos endeudó con otros países, ¿no? Igual Bermúdez, Belaunde, triplicó la deuda externa. Alan García nos metió en otro problema de no pagar, sí pagar, no pagar, y ahí vinieron sanciones económicas, morrosidad, increíble, ¿no? Entonces, por ahora, tenemos funcionarios en un estado eficiente para Estados Unidos, a los organismos financieros, y estamos cumpliendo puntualmente los pagos de la deuda externa, por ejemplo. Eso no, no hay ninguna preocupación. Ellos, funcionarios, como ministros, etcétera, tienen esa visión, ¿no? Primero cumplir con los extranjeros, después, ¿ves ya acá? Si hay ancianitos que hay que devolver su plata, ya vamos a ver, vamos a ver, creo que no, creo que no se puede, hay todo un debate al respecto. Ahora, estos organismos no son cualquier cosa, son instituciones internacionales con personalidad jurídica internacional, profe, ¿a qué se refiere? A que estos países, perdón, a estos organismos, estos organismos se basan en leyes internacionales, son capaces de someter a un país que se niega a pagar o a cumplir con su compromiso. El ejemplo más famoso, México, Argentina, Rusia, ¿no? ¿De acuerdo de esas crisis que hubo por la falta de pago de la deuda y las sanciones que vinieron encima de esos países, ¿no? Que al final tuvieron que negociar para poder cumplir con los pagos, ¿no? ¿Sí? Y esas crisis con, por ejemplo, el efecto tequila ahí en México, el efecto, a ver, vodka, el efecto samba en Brasil, etcétera, ¿no? Así, le pusieron el nombre de sus costumbres, ¿no? Nacionales. Entonces, sí, tienen la posibilidad de enjuiciar, obligar a cumplir esos acuerdos, esos tratados a los gobiernos de turno, llevarlos a los tribunales si es que se niegan o no quieren cumplirlo. Ahora, los más importantes son los siguientes, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Antigna de Fomento, el Fondo Latinoamericano de Reservas, etcétera. Hay más, Estos son los principales, son los más importantes. Mira, el número uno de todos se llama el Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? ¿Qué cosa es, profesor? Es un organismo financiero. O sea, se encarga, se va a encargar, pues, de trasladar recursos a determinados países en caso lo requiera. ¿No? Según la teoría, según sus fundamentos, promueve la cooperación monetaria en el mundo. O sea, presta plata. Y esa plata que va a prestar lo hace, pues, en dólares. No lo hace en cualquier moneda. Principalmente, los dólares son los que van a ser prestados a varias partes del mundo. ¿Ya? Sí. Segundo, esos préstamos que llegan a los países van a ser con la finalidad de buscar la estabilidad financiera. Sí, se argumenta, se dice que si un país está en déficit permanente, va a tener problemas y desequilibrios económicos. Por ejemplo, no va a poder pagar sus importaciones. No va a poder pagar los gastos internos del país. No va a poder cumplir con los compromisos que tiene con el extranjero. Entonces, eso va a generar un desequilibrio económico en el país y a nivel internacional. Por lo tanto, el Fondo Monetario entraría ahí con los préstamos para asegurar el pago en todos los aspectos, ¿no? A nivel internacional, a nivel interno. Por eso se dice estabilidad financiera. ¿Ya? Y va a promover, facilitar el comercio internacional. Sí, sí, para eso se ha creado aparte el Fondo Monetario se ha creado pues la Organización Mundial del Comercio que está en la misma línea. Son las mismas, la misma gente, ¿sabes? Que son los que se encargan de establecer las reglas de juego a nivel mundial para comprar y vender, Para hacer ese sector externo, esos negocios. Ahí están las reglas, están los problemas, las soluciones, ¿no? que van a dar estos funcionarios del mundo, ¿ya? Ahí está el Fondo Monetario de la cabeza. Ahora, desde 1947 se va a considerar un organismo especializado de Naciones Unidas, o sea, va a hacer un convenio con Naciones Unidas para que lo reconozcan como si fuese pues un organismo especializado, un organismo que se dedica a esos puntos vistos ya. Ahora, se dice que también es intergubernamental. ¿Por qué razón? Porque ahí se reúnen funcionarios de los estados. O sea, ahí al Fondo Monetario no va solamente los privados, no van los ministros de Economía, van los representantes de los ministros, los viceministros, o sea, gente de alto nivel político de los gobiernos llegan a este organismo para hacer una asamblea y de ahí supuestamente tomar decisiones, ¿no? Esas decisiones ya están tomadas por los países más ricos, ¿sí? Entonces, el Fondo Monetario tiene amplias atribuciones internacionales. ¿En qué esfera? Cooperación económica, tanto monetaria como financiera. Y todo respaldado por la Organización de Naciones Unidas mediante un acuerdo de cooperación. O sea, que el Fondo Monetario no le pertenece a Naciones Unidas, no es de Naciones Unidas sino que han hecho un convenio, han firmado un acuerdo para de esa manera aparentar de que ambos son pues de beneficio universal, de beneficio mundial, que le corresponde a todo el planeta, lo cual pues no es cierto, ¿no? No es cierto. El Fondo Monetario tiene sus propias funciones, sus propias especialidades y que ha hecho un convenio con Naciones Unidas para poder tener presencia mundial, un respaldo mejor dicho, ¿ya? Y ahí está. Se va a crear en julio de 1944 en la famosa conferencia internacional llamada Bretton Woods en New Hampshire, Estados Unidos. O sea, cuando está finalizando la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se está conociendo qué está pasando con los nazis, con los fascistas italianos, ¿no? Etcétera, etcétera. Cuando la Unión Soviética está en pleno avance económico, político, sobre todo militar, ahí, en ese instante, se genera el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Y al inicio son 44 países que acuerdan cooperar económicamente para salir pues de su crisis, salir de sus problemas financieros. Objetivo, evitar las devaluaciones competitivas de las principales potencias económicas. ¿Y dónde se había visto estas devaluaciones? Esta pérdida de valor de la economía ya se había vivido en la Gran Depresión desde los años 30 que va a originar pues esa gran crisis de 1929, sobre todo en los Estados Unidos. O sea, se están asegurando para que no se quede un solo país así desguarnecido, ¿no? sin respaldo económico. Y ese respaldo económico no solamente va a estar en monedas internacionales conocidas como divisas, sino que ahora agregan otro recurso para respaldar que es el oro. Se establece el patrón mundial de respaldo a las monedas fuertes conocidas como los lingotes de oro. Y este es un acuerdo que se va a dar aquí en esta reunión, ¿no? Y el dólar es la única moneda que se va a valorizar con la onza de oro. Las demás monedas no tienen esa misma importancia, ¿no? Y ahí se demuestra pues el poder político y económico que ejerce Estados Unidos en estos acuerdos de Bretton Woods en la cual impone a su moneda como el principal equivalente del oro y lo establece como la moneda más fuerte del planeta. Y a ver, ¿quién iba a cuestionar esos planteamientos? ¿Quién va a decir que eso está mal? Que no me parece, que no quiero. Cuando Estados Unidos está en pleno avance militar, ¿no? Para también imponerse en Europa, ¿no? Y poco tiempo después va a arrojar las bombas atómicas. Con eso pues ya todo el mundo calladito, ¿no? Todo el mundo acordando lo que Estados Unidos plantea. Sí. Y aquí son, son dos personajes los que van a destacar en estas reuniones. Sobre todo el más destacado, el que va a liderar todas las opiniones, propuestas, es el miembro del tesoro público de Estados Unidos llamado Harry Dexter White y quien va a plantear también, ¿no? Medidas económicas fundamentales como fortalecer el Estado, inversiones públicas para salir de esa crisis, etcétera. es nada menos que John Maynard Keynes que es el que está acá en la segunda, está en esta imagen acá. Y aquí está Harry Dexter, ¿no? Sí, así es, de eso se trata. Claro, es que tiene un respaldo, aparte de su economía desarrollada, tiene el respaldo en el oro mundial que se va a almacenar en el Fondo Monetario, así es, y en los bancos, bancos de reserva del mundo. Bien, exactamente, el Fondo Monetario inicia oficialmente sus actividades el 27 de diciembre de 1945, o sea, ya cuando la guerra ha llegado a su fin, ahí los países van a firmar el convenio y van, 29 países son los que van a iniciar todo esto, ¿ya? Pero, sus operaciones financieras recién se inician dos años después, o sea, los préstamos, las asesorías, entonces, el conjunto de actividades recién, el primero de marzo de 1947 se dan inicio a todo esto y sucede, obviamente, tenía que ser Estados Unidos, ¿no? Washington, ahí, en ese estado, ahí se va a constituir el edificio, ahora, los miembros son los que van a firmar el acta constitutivo, ¿no? El documento de nacimiento y son los que van a aportar, porque no puedes participar sin aportar una cantidad, una cuota, ¿ya? Actualmente, son 189 países miembros, ¿ya? Que conforman el Fondo Monetario, ajá, y ahí al ojo nomás, ya sabemos quién es el que dirige, tiene más votos, tiene más presencia en el Fondo Monetario, dado que trabaja como si fuera una empresa, sociedad nómina, donde el que tiene más votos es el accionista mayoritario, o sea, han copiado el modelo de la sociedad anónima y lo han llevado al Fondo Monetario, en la cual países como el Perú prácticamente no tienen ni voz ni voto, porque la cantidad que ha aportado el Perú es ínfima, es de acuerdo a la economía que tenemos, y como la economía peruana es pequeñita, es muy desarrollada, atrasada, nuestra cantidad de aporte al Fondo Monetario no llega ni al 1%, razón por la cual nuestra votación, nuestro poder de decisión es casi nulo, en cambio, Estados Unidos, mira, por la cantidad de aporte que tiene, esa cantidad le permite tener una cantidad de votos, que obviamente es la mayoría de votos, Japón, mira dónde llega, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Arabia Saudita, Canadá, China, Rusia, ves, el Perú ni aparece, estos son los países que han aportado la mayor cantidad al Fondo Monetario, y por lo tanto tienen la mayor cantidad de votos, sobre todo Estados Unidos. Ahora, ¿qué fines persigue el Fondo Monetario? Sí, fomentar la cooperación monetaria internacional, que sirva como mecanismo de consulta y colaboración en cuestiones monetarias internacionales. Segundo, facilitar la expansión y crecimiento equilibrado del comercio internacional, que ya sabemos qué características tiene, totalmente de ventajoso para el Perú y ventajoso para los países desarrollados. Fomentar la estabilidad cambiaria, se refiere a que las monedas pues no se devalúen, las monedas extranjeras ni las monedas nacionales, para establecer un equilibrio a nivel de la política cambiaria, es decir, el tipo de cambio, la moneda extranjera, que ni se devalúe ni se revalúe, que se mantenga en un precio así constante durante un tiempo prolongado. ¿Ya? También acortar la duración y aminorar el grado de desequilibrios en la balanza de pagos. Esta es pregunta a San Marcos. Esta es pregunta a San Marcos, ¿no? Sí, sí, acá. Dijeron, ¿no? Con respecto a los gobiernos, bueno, así como el Perú, ¿no? ¿Qué tiene que ver el Fondo Monetario con la economía peruana? Y ahí es la respuesta, ¿no? El Fondo Monetario desembolsa una cantidad de dinero cuando nuestra balanza de pagos sale deficitaria, o sea, cuando no hay dinero para poder pagar sobre todo nuestro presupuesto, ¿no? O las importaciones que hemos realizado, el Fondo Monetario empieza ahí, acá está la plata. Con los más altos intereses del mercado, con los compromisos y con las decisiones de política económica diseñadas en el Fondo Monetario, el Perú firma y recibe todo ese dinero para poder equilibrar su balance de pagos, para poder equilibrar la economía nacional, ¿ya? Así se va a establecer esta característica, ¿ya? Ahora, ¿de dónde saca la plata? ¿Dónde saca los recursos del Fondo Monetario? De los aportes o cuotas de los países miembros, ¿ya? Desde que un país ingresa al Fondo Monetario, se le hace una revisión, ahí está, ahí está la prueba, ¿no? Y esa revisión, ¿cómo se hace a ver? ¿De Estados Unidos? ¿Desde ahí se hace una revisión telepática hacia el país que está postulando a ser miembro? No. Los funcionarios del Fondo Monetario van al país y ingresan a la médula de la economía, que es el Ministerio de Economía, y empiezan a investigar cómo está su banco central. Van al banco central, se meten a la administración del banco central y ahí averiguan todas las cuentas y ven qué reservas tiene el país. ¿Ya? Por esa razón, en nuestro país está clarísimo el asunto. El Fondo Monetario tiene presencia en el Ministerio de Economía en el Banco Central de Reserva. De lo contrario, si ellos no supieran cómo está la economía, es imposible pensar que llegue siquiera un préstamo. Como ellos ya conocen que la economía sigue los alineamientos fondos monetaristas, ahí vienen los préstamos, vienen más préstamos y más préstamos. Ahorita estamos con una racha de préstamos extraordinario, ¿no? Y es gracias a esta revisión que hacen. Y lo hacen cada cierto tiempo. Nunca se descuidan. Tienen en sus normas el Fondo Monetario vigilar, vigilar, supervisar, controlar la economía en cada país. Y como les repito, no se hace desde lejos, desde meter una computadora, vendiendo indicadores. No, no, no. Eso no es cierto, ¿no? Eso es falso. Ellos vienen al Perú y cuando llegan al Perú los recibe el Ministerio de Economía. El Ministro de Economía los recibe, le da una oficina ahí en el Ministerio de Economía para que tengan acceso a toda la información del país. Y una vez que comprueban la información que está bien, que se están ciñendo al alineamiento del Fondo Monetario, ahí, ahí falta una cosita. Se van al Banco Central de Reserva y ahí el director les abre las cuartas, le da a la oficina y ahí otra vez, in situ, in situ, van comprobando toda la información, si está bien, están ciñendo, a ver, y para remate se van a la bóveda y ahí comprueban in situ si están las reservas internacionales en la bóveda, abren la bóveda, entran los funcionarios, contabilizan, a ver, lingotes, divisas, listo, cuánto dice que hay, ya, comprueba, ya ahí se comprueba así, a ciencia cierta si el Perú se está ciñendo a los lineamientos fondomonetaristas, de tal manera que pasamos la prueba, ¿no? Y vienen los préstamos ya. Igual, cualquier país que está en el fondo monetario sigue estos, esta supervisión, ¿ya? Entonces, no olvidarse de este punto, ¿ah? Ahora, las cuotas son pagos que se realizan, pero de acuerdo al tamaño de la economía. Si la economía es desarrollada, como has visto, Estados Unidos, Japón, ellos van a aportar, pues, 7, 8, 10, 12, 15, 17% en fondos. Pero si la economía es pobre, como la Perú, pues no llega ni al 1%, ¿sí? ¿Ya? Hay países que llegan al 0,005%, o algo así. Es ínfima su participación es casi nula en el fondo monetario, ¿no? Los que deciden en una votación son los países que hemos visto hace un rato en ese esquema, ¿ya? Desde Rusia, Estados Unidos, ellos son los que deciden. Y sobre todo Estados Unidos, ¿ya? A estas cuotas se le va a llamar derechos especiales de giro, más conocido como DEJ, que es la unidad de cuenta del fondo monetario. Es como nosotros, pues, hablaríamos de nuestra moneda del sol, ¿no? Ellos hablan de un DEJ, dos DEJ, tres DEJ, cinco millones de DEJ, así, ¿no? Aquí hablamos de un sol, dos soles, cinco soles, ¿no? O la SUNAT también tiene su, también tiene su medida, ¿no? Es la unidad positiva tributaria, ¿no? Una unidad, dos UIT, tres UIT, así, ¿no? En ese sentido se utiliza esto, ¿no? Y aquí está en el dibujo, vemos, pues, la canasta de las divisas que se van a usar, ¿no? Euros, dólares, yenes, libras esterlinas y yuanes, yuanes, ¿ya? Estados Unidos tiene la cuota más alta de todas, ¿sí? Tiene la cuota más alta del mundo, tiene 42 mil 100 millones de DEJ, aproximadamente 58 mil millones de dólares. Tiene más votos, por lo tanto. En cambio, Tuvalú, un país que está en la Océanía, en la Polinesia, tiene la cuota DEJ, ¿no? De 1 millón 800 mil, o sea, unos 2 mil 5 millones de dólares. Así es, tiene la menor cuota y casi no tiene votación, ¿ya? Sí, felizmente el Perú se encuentra un poquito más arriba de Tuvalú. Los préstamos que da el Fondo Monetario se basa en las cuotas que han dado los integrantes, ¿no? Sí, entonces ahí también el Fondo Monetario si no tuviese esas cuotas a la mano, se hace préstamos también. El Fondo Monetario puede obtener préstamos para suministrar recursos adicionales de hasta 182 mil millones de DEJ que serían 254 mil millones de dólares, ¿ya? Que se va a complementar a las cuotas. Ahora, la asistencia financiera es que te va a otorgar préstamos, te va a entregar financiamiento, pero ¿con qué objetivo? Que puedas corregir los problemas en la balanza de pagos. Ese es el tema principal de la asistencia financiera, ¿ya? Ahora, la estructura orgánica del Fondo Monetario está en este esquema, explicado todito, mira, aquí tenemos el gobierno del Fondo Monetario, aquí la junta de gobernadores del Fondo Monetario, aquí están todos los representantes de los ministerios de Economía, en algunos casos van los propios ministros de Economía a esta reunión, pero como los ministros de Economía están ahí en sus quehaceres domésticos, nacionales, mandan a sus representantes, que son a veces viceministros, así de alto cargo, alto rango del Estado peruano, y ellos entran como junta de gobernadores, ¿ya? Luego, la junta de gobernadores elige a un directorio ejecutivo, ¿ya? Que es el que va a tomar las decisiones, ¿no? Y ese directorio ejecutivo tiene un director gerente, que es el que va a dar la cara, va a comunicar todo lo que pasa en el Fondo Monetario. Hace poco ha sido cambiada y hoy día es la búlgara cristalina Georgieva, ahí la ves en pantalla, ¿no? Y así, con estas tres estructuras fundamentales, se organizan todas las funciones de más o menos, más o menos, 2.700 funcionarios de todo el mundo. Estos funcionarios, estos trabajadores, no son, así, miren, funcionarios de los estados, sino son personal contratado por el Fondo Monetario siguiendo ciertos requisitos, sobre todo estar pegado a los lineamientos del Fondo Monetario, ¿no? definitivamente que son en su mayoría economistas, en su mayoría economistas, ¿no? Y que van a trabajar con sueldos muy interesantes como el caso famoso de Julio Guzmán, ¿no? El moradito ha estado metido acá, ya pasó a las pruebas de su ideología, su posición, por eso es uno de los candidatos más importantes en las elecciones presidenciales, porque ya pasó por este filtro, sí, el Banco Mundial ya lo ha aprobado, no ha visto cómo trabaja, es eficiente, cumple las normas, no se sale de la línea de estos organismos financieros y por eso reciben respaldo. PPK es otro también, Toledo ni hablar, Alan García en sus últimos años también se va a alinear a estos planteamientos con los monetaristas. Entonces, los servicios que presta es examinar y supervisar la evolución económica de los países, esto va a controlar, que no se salga de los alineamientos del Fondo Monetario y también asesoría de qué medidas económicas tomar, también va a prestar divisas duras, se refiere a las monedas más fuertes del mundo, para respaldar la política de ajustes y reformas que le obligan al país a tomar, de lo contrario no recibe nada. También ofrece una amplia gama de asistencia técnica, ahí van los técnicos como PPK, como Julio Guzmán, van a capacitar a los funcionarios públicos, por eso los funcionarios públicos tienen un lavado de cerebro y asumen todas las ideas que plantean Fondo Monetario, cuando tú conversas con ellos, te hacen un barrido ideológico, te plantean las cosas claras, y si tú le dices no, pero la gente pobre, que los viejitos, ellos están sumamente desinteresados de eso, le dicen no, primero la estabilidad económica, el equilibrio presupuestal, la balance de pago, sí, la deuda externa, y si le dices oye, pero los niños pobres, eso es costo social, señor, nosotros no somos Papá Noel, acá no estamos jugando con las finanzas, tenemos que cumplir para beneficiar el beneficio del país, pero cuando vas a ver las consecuencias, vas a ver pues ancianos abandonados, niños desnutridos, jóvenes que en su mayoría no pueden estudiar, vas a ver desempleo, vas a ver pues una economía atrasada, pero sí, cumpliendo con los organismos internacionales, cumpliendo con los monopolios internacionales, aquí en el Perú, las economías de los empresarios en recuperación franca, debido al financiamiento que ha realizado el gobierno peruano a través de los préstamos, que también han venido allá. Ahora, su hermano gemelo es el Banco Mundial, este es varios organismos que se van a juntar para poder apoyar a los países necesitados, sobre todo el Perú. ¿Cuál es el objetivo? Reducir la pobreza extrema, eso estamos esperando ahorita, y generar prosperidad, compartida en los países, con los países en desarrollo. El Perú está hace décadas en el Banco Mundial, sin embargo, estos objetivos que plantean tan interesantes y tan valiosos en nuestro país no se han cumplido, los que han sacado provecho de todos estos préstamos son los grandes empresarios, los que han reconstruido su economía, han crecido sus fábricas, se han hecho multimillonarios, etcétera, pero el ciudadano de a pie en sí es difícil que vea estos préstamos o los beneficios en todo caso. Lo que sí puede observar en algo es la infraestructura, por ejemplo, puentes, túneles, colegios, algunos hospitales que se han hecho por aquí, por allá, universidades, ya una por ahí, en estos 30 años, una, dos, tres universidades nacionales, pero más se va a ver por el lado privado, por el lado privado se ve grandes desarrollos de centros comerciales, empresas inmobiliarias, crecen edificios por todos lados, aparecen bancos novedosos y más fuertes, surgen empresas de transportes extranjeras, llegan capitales a empresas nacionales las cuales son privatizadas, chinos, canadienses, estadounidenses, etcétera, etcétera. Y ahí está el Banco Mundial supervisando todas esas medidas que tome el Estado peruano al pie de la letra, por si acaso. Si el Estado peruano se desvía un poquito, ahí están los asesores técnicos supervisando al mínimo el cumplimiento, por eso tienen a un director del BCR a Julio Velarde como a la estrella, sí, ha sido premiado como el director del BCR más importante del mundo, así es, ¿ya? Su preparación también se va a dar en Bretton Woods, ¿ya? y también va a tener similares inicios como el Fondo Monetario, ¿ya? Bien, este material voy a dejarles para que lo lean los detalles más, ahí está el organigrama, vamos a ver también los organismos del Banco Mundial que son cinco y el Banco Interamericano de Desarrollo. Bien, por cuestión de tiempo vamos a pasar a leer nuestras prácticas y voy a leer la primera pregunta, a ver, todos atentos, ¿ya? Tienen su práctica, ¿no? Ya, dice, Rosa y Mónica son estudiantes de una maestría en economía en una prestigiosa universidad de la ciudad de Caracas, ellas aprovechan sus vacaciones para visitar la sede del Organismo Financiero Internacional que queda en Caracas y que fue constituyente en 1970, ¿qué Organismo Financiero Internacional visitaron Rosa y Mónica en Caracas? Como todos sabemos, Venezuela también participó en lo que se llama la Comunidad Andina de Naciones, el Pacto Andino y ahí en Caracas hasta antes que renuncie, ¿no? Estaba la Corporación Andina de Fomento, marca esa clave, Corporación Andina de Fomento. Siguiente, en las últimas, en las últimas décadas se viene impulsando la globalización económica como algo que beneficia a todos los países a nivel mundial. Quienes defienden esta postura, quienes defienden esta postura señalan que uno de los aspectos favorables es, si lo que hemos explicado, sería el crecimiento del comercio internacional, algo obvio, evidente, ¿no? Que este se ha desarrollado pues en todas partes del mundo, ¿no? Aquí en Perú recibimos todas las mercancías de todo el planeta, sobre todo de los países más ricos, ¿no? Dada las siguientes alternativas, señale una consecuencia positiva de la globalización económica desde una perspectiva liberal. Sí, desde el liberalismo se plantea que el desarrollo tecnológico ha permitido mejorar la producción. Ahora, en nuestro caso, la realidad dice lo contrario, porque aquí es poco lo que se conoce de tecnología, ¿no? Seguimos todavía con tecnología trazada, tenemos una economía llamada de primer mundo, primaria exportadora, etcétera. ¿Ya? La globalización es un proceso económico e histórico que presenta tanto aspectos positivos como negativos. Diga cuál es el aspecto negativo. ¿Qué pasa con los países que aceptan las normas, las reglas del nuevo orden mundial? Van perdiendo la soberanía, se van sujetando a las normas internacionales de los países más ricos del mundo dirigidos por los empresarios más grandes del planeta. Sí, entonces la clave sería la pérdida de soberanía en algunos países. Siguiente, la globalización es un proceso que involucra muchos factores, uno de ellos tiene relación con la libre circulación de productos y capitales. Ya se van eliminando las fronteras, los obstáculos, los aranceles, y estos elementos van circulando rápidamente. Durante las reuniones anuales del Fondo Monetario del Banco Mundial en Washington, se señaló que la gestión de un gobierno deficiente y corrupto son lastres para el crecimiento inclusivo y sostenible en América Latina y el Caribe, los organismos multilaterales señalados fueron creados mediante la famosa reunión financiera llamada la conferencia de Bretton Goods, letra A. Durante las reuniones anuales del Fondo Monetario del Banco Mundial en Washington, se señaló que la gestión de un gobierno deficiente y la corrupción arraigada, bueno, se está repitiendo, ¿no? Sí, se repite esta pregunta, qué raro. Siguiente, en la clase de Economía de la Academia APU, el profesor ha indicado que el representante del Fondo Monetario Internacional es el director gerente, el cual es elegido para un periodo de cinco años por el directorio ejecutivo, el directorio ejecutivo nombra al director gerente que es el que va a dar la cara, va a explicar, va a salir a la prensa, es el portavoz, ¿ya? El Perú es miembro pleno y fundador del Banco Mundial del Fondo Monetario Internacional, ejerce sus derechos a través de sus representantes en estos organismos financieros multilaterales, los cuales participan anualmente en qué reunión, ¿cómo se llama esa reunión? La Junta de Gobernadores, muy bien, joven. A través de un proyecto de ley se busca autorizar el aumento de la cuota del Perú a un organismo financiero internacional de acá, 638 millones de derechos especiales de giro a 1.334 millones, lo cual permitirá aumentar la participación actual a nivel mundial de la cuota del país de 0, 268 a 0, 280%. De lo anterior se podría asegurar que el organismo al cual se hace referencia es, ¿quién habla de DEJ? ¿Quién habla en esos términos? Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional, muy bien, listo. ¿Alguna duda, preguntas hasta ahí? Bien, entonces, ya tendríamos que despedirnos, esperando, pues, que sigan estudiando, sigan preparándose. En estos momentos voy a enviar el PDF, las diapositivas a la señorita coordinadora para que ellos les hagan llegar a todos, ¿no? Y puedan repasar, puedan profundizar en este tema. Bien, agradezco su atención, espero que se sigan cuidando y nos encontraríamos la siguiente semana de igual manera, ¿ya? Cuídense, hasta luego.